Mujer hermosa, bienvenida a esta sección de calendario de entrenamiento de Dream Team. Esta sección de qué trata, Marce, te platico. Te voy a dejar aquí abajo diferentes calendarios donde yo te sugiero cómo acomodar mis rutinas si entrenas tres, cuatro o cinco veces a la semana. Recuerda que tengas poquito tiempo para entrenar en tu semana porque tienes otras actividades importantes. No quiere decir que no vayas a tener un resultado súper bonito y súper impactante en tu cuerpo. El trabajo que vayas haciendo poco a poco, con las semanas, con los meses y con todo este año que vamos a estar juntas, va a ir marcando ahora sí que tu progreso. No te me estreses, vamos a ser realistas y objetivas. Selecciona las frecuencias a la semana de entrenamiento que más te convengan y que mejor se adapten a tus necesidades y vamos a darle juntas por tus objetivos. Checa cada una de ellas y elige la que más te guste.